¿Qué es el trabajo de la comisión que nos compete y sobre todo en la que tenemos la responsabilidad es la comisión de planeación y turismo? Hemos estado trabajando días anteriores con el proyecto que se le denominó del mar a la montaña. Es un proyecto que también ahorita lo va a patrocinar en favor de los colimenses, de nuestro estado de Colima, nuestra amiga Andrea Toscano. Es un proyecto que se terminó en estos días y ella lo patrocina, ella lo va a exponer en la República Mexicana. Es un proyecto que en días anteriores estuvimos incluso con el secretario de turismo del estado de Jalisco, en donde tratamos el tema de poder llegar a tener una hermandad en el estado de Jalisco y en el estado de Colima, en beneficio también de ambos estados. ¿Programa de hermanamiento o una especie de trabajo de hermandad? Es un tema que logramos de alguna manera conjuntar, en donde al secretario de turismo del estado de Jalisco le hacemos una propuesta a los colimenses, le hacemos una propuesta en donde le decimos para evitar llevar un trabajo de hermandad, solidario, conjunto entre ambos estados, yo creo que tenemos que pactar una hermandad para poder tener un cimiento en un compromiso que debemos de hacer ambos estados. Y así se llevó a cabo, está tratado y yo creo que muy pronto estaremos haciendo ya el protocolo fundamentado y sobre todo bien cimentado con el secretario de turismo del estado de Jalisco en favor de un proyecto a ambos estados. ¿Qué iniciativas ha presentado en materia de turismo y en general para beneficiar a los manzanillenses? Bueno, yo hice una propuesta al secretario de turismo que estuvo anteriormente y hoy vuelvo a reiterarle a la nueva secretaria de turismo del estado de Colima que es importante trabajar con la armonización de la ley. La ley de turismo tiene un rezago total. Entonces nosotros como legisladores estamos haciendo, empujando y proponiendo que debemos de ayudar en la ley de turismo en favor del estado de Colima. Eso es lo que estamos haciendo. Ya hicimos una propuesta con etapas de trabajo y es lo que queremos hacer. Estamos trabajando en eso. ¿En qué va a beneficiar el hecho de que la ley de Colima se compagina? Bueno, la ley tiene que favorecer, no nomás a unos cuantos, tenemos que hacer mesas de trabajo. Nuestra propuesta es también que existan foros, que participen los involucrados correspondientes, es decir, hoteleros, restauranteros, incluso, también por qué no decirlo, aquí hay guías, asociación de guías turísticos, entonces todos tienen su granito de arena que aportar en favor de la ley de turismo y de los colimenses. ¿Cuántas iniciativas se ha presentado desde que está en el Congreso? Bueno, ahorita no me acuerdo, pero he presentado varias, puntos de acuerdo. Acabo de estar el jueves con una iniciativa en favor del sector también rural. Hemos hecho varias, ahorita no me acuerdo. Gracias.